¡Vamos, liberte! ¡Vamos, liberte! ¡Vamos, liberte! ¡Soy el líder, vamos y a tornarte! Yo te sigo a vos a todas partes, a la boca, a vos, que te cuero ¡Quieres conmigo, alcanza los cogeros! ¡Vamos, liberte! ¡Vamos, liberte! ¡No! ¡No! ¡La fría va a ir conmigo y de mi se me juntaron! ¡Ahhh! 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 El chabón es un maestro, boludo, eh. ¡Viva, vive! ¡Viva! ¡Pillo, bárbaro, eh! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva, bolímpico! ¡Viva! ¡Viva, bolímpico! ¡Viva, bolímpico! ¡Viva, bolímpico! ¡Viva, bolímpico! ¡Viva, bolímpico! No, 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 no. De la mano del muñeco vamos a Japón, y da la alegría, alegría a mi corazón, la Copa Libertadores se me obsesó, buscamos el horizonte y la asunción, porque no nos miramos en televisión. Señor, ¿qué vas a hacer si vos no tenés fuego de mi gente? Y sí, Señor, en la mano del muñeco vamos a Japón. ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, 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 ale! Por el horizonte y la asunción, usted no lo diga por televisión. ¡Arrando! Ponga huevos, huevos millonarios, ponga huevos, huevos sin cesar, que el domingo cueste lo que cueste, el domingo tenemos que ganar. Ponga huevos, huevos millonarios, ponga huevos, huevos sin cesar, que el domingo cueste lo que cueste, el domingo tenemos que ganar. Ese es el campeón, en la buena vamos a estar, en la mala mucho más, en la banda nunca te va a abandonar. ¡Ale, ale, 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 ale. ¡Ale, ale, 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 a Yo soy el gran gineo, Borobobón, Borobobón, el que nos salta, abandonó, Borobobón, Borobobón, el que nos salta. Pinchón, pinchón. Lloraste por la patada, lloraste como un cagón, llora ahora que la copa la ve por televisión. Tírate, abandonaste, lo sorprendiste porque no tenés aguante, te sacamos de la copa, te salvamos. Vamos River Plate, ponga huevos, vamos River Plate, ponga huevos, vamos River Plate, ponga huevos. Millonados que vinimos a ver, ponga huevos no poder perder, te llevamos en el corazón, te queremos salir campeón. ¡Vamos River Plate, ponga huevos, vamos River Plate! ¡Vamos River Plate, ponga huevos, vamos River Plate! Ya se acerca la noche buena, ya se acerca la vida. Vinimos todos a Tokio para ser campeón mundial. Ya se acerca la noche buena, ya se acerca la vida. Vinimos todos a Tokio para ser campeón mundial. Y ya lo ven, y ya lo ven, que para boca de los vidas lo que ven. Y ya lo ven, y ya lo ven, que para boca de los vidas lo que ven. Y ya lo ven, y ya lo ven, que para boca de los vidas lo que ven. Y ya lo ven, y ya lo ven, que para boca de los vidas lo que ven. Y ya lo ven, y ya lo ven, que para boca de los vidas lo que ven. Y ya lo ven, que para boca de los vidas lo que ven. ¡Suscríbete! Y ya lo ven, y ya lo ven, que para boca de los vidas lo que ven. Y ya lo ven, y ya lo ven, y ya lo ven. Y ya lo ven, y ya lo ven, que para boca de los vidas lo que ven. Y ya lo ven, y ya lo ven, que para boca de los vidas lo que ven. Y ya lo ven, y ya lo ven, que para boca de los vidas lo que ven. Y ya lo ven, y ya lo ven, que para boca de los vidas lo que ven. Y ya lo ven, y ya lo ven, que para boca de los vidas lo que ven. Y ya lo ven, que para boca de los vidas lo que ven. Pero era libre campeón y que a la voz morera ¡Vamos libre! ¡Vamos libre! ¡Vamos libre! ¡Vamos y a tolarte! Yo te sigo a vos en todas partes ¡Vamos a ver que quiero! ¡Vamos libre! ¡Vamos libre! ¡Vamos libre! ¡Vamos libre! ¡Vamos libre! ¡Vamos libre! ¿Nos me ha autorizado ¡Ven! ¡La hijabeta, next salute pueblo! ¡Ven! ¡Ven! ¡Adi instead! ¡Ven! 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 Y como siempre el lado se va a correr sin parar Todo lo mismo a la tarde, yo vengo a pensarte Yo no me voy a meter, el primer partido ¡Vamos! 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 ¡Vamos allá que tal! ¡Vamos allá que tal! ¡Vamos a quemar! ¡Vamos allá! Ya que tal la buena y la mala ¡Eh! 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 Siempre un gordo choco de malestar Siempre un gordo choco de malestar y ven a toda parte yo escondido cuando corro tomando rio en la cabeza de cualidad quiero correr a rojo en la bellanera probando así en otra bandera y un campeonato para festivar y un campeonato para festivar